Preparaos amigos, vamos a entrar Ay que rico todo esta Ay que rico ya Ay que rico ya Vamos, como se previsa entrar en la guarida de los Esquiritoiles Vais a morir, preparados Ya estamos aquí Me voy volando como un pájaro Ven aquí cobarde, no escaparás Eso no vas a escapar No, el destapacacos Te destapará todo el papu Ah, ven papu que te lo coma todo y si que te lo coma Toma ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Vaya, mira eso ¿Eh? ¿Qué es eso? Ay que rico todo esta Ay que rico ñam ñam Ay que rico todo esta Ay que rico ñam ñam No se No No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones Pa bum Da 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 darle a like Da 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual Oh Da 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 dale a like Da 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual Oh 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 No 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 No